Hola que tal familia Urwex, pues mil disculpas, se fue la señal obviamente porque pues esto es un túnel ahorita estamos haciendo, pues cruzando para allá es un subterráneo, si por eso se fue la señal, este bro, ahí está tu lámpara tirada bueno, pues vamos a ver, bueno y como vamos a pasar por ahí, es en serio ah, no seas mamón, a ver es en serio no manches, y ahora no estoy en vivo ah, te agarro el video, te agarro y como lo hacen tendrías que subir al cuadro este que te agarren los bloques el pedo va a ser para el último, tú ya has sentido que el último va a ser más alto Tom porque hay que estar agarrando los bloques no, ya los trapo yo creo que había otro adentrado yo también quiero subir por el chico cuidado, hay un hoyo, eh, cuidado, ayúdalo, 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 ahí está el hoyo, vas a ir a todo el hoyo ahí, tú puedes, tres o vas a tic-tac a tu hermano, ¿te tengo la lámpara? va camínalo para allá, morri, ¿cómo te llama? ¿dónde está, digo? a su familia urbex, la verdad que si quieres puedes meter primero en la perna no, ahí sí, ya está mejor cuidado con el hoyo aquí arriba hay morcí a lagos, eh sí, los di, también por ahí hay ratas me voy a, me voy a vender para acá ok, ok hermano ayúdeme 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 el pedo, ¿verdad? sí la regresada, eh pido permiso para entrar si hay alguien aquí, se pido su manifestación no estoy enseñando, ¿verdad? no estoy grabando nada más, hermano yo estoy tomando fotos ¿por qué estás aquí? porque te moviste, me moviste a la varilla hace rato ala, no seas mamá hoy está enorme, eh hay que tener cuidado porque se está derrumbando todo esto ala, madre hay una vibra ahí hay algo, eh sí, hay que tener cuidado en la esquina ayúdeme gracias mamá voy a bajar la luz a ver, Romelu Urbex miren qué les parece este lugar vamos a poner un poquito menos de luz wow qué huevo qué nada menos ¿eh? los muros mira, hala estoy sorprendido tú wow no seas mamá yo creo que estas escaleras andan a la terraza sí soy en voz es en la calle en la calle ya no se puede subir no, ya no se puede no, porque esa parte se derrumbó guarda sí ¿qué es eso? fue tomo no, eso no me espantó mira, se mantiene en buen estado sí no se es mamá tengo la sensación de que hay alguien aquí ¿por dos? no sé qué es pero hay algo aquí está en voz está en voz últimamente se me fue la señal en Facebook pero se los estoy grabando en esta noche vamos a ver no manches, ¿cómo crees que va a subir? no ten cuidado se está derrumbando ¿se puede subir? hay una plasmación de que hay alguien aquí a ver, mamí, Laura vamos a subir con mucho, mucho cuidado miren a ver seguimos vamos a seguir por aquí ay, no manches ahí está ahí está enorme aquí mmm, ya necesito si necesitas cambiar de luz algo pasó de blanco ¿sí lo viste? sí lo viste no seas mamón creo que lo tengo grabado a ver si se graba ¿de ahí dieron la plasmación? a ver, espérame déjame tomar la foto aquí está bueno miren miren cómo se ve aquí aquí está bueno para hacer sí ¿ya? miren familia urbex también estamos tomando tomando fotos creo que aquí es bueno para hacer el ritual sí porque está bien ok no no vamos a ver ahorita el ritual con mi urbex vamos a verlo vamos a verlo ok aquí y ahora en este momento todas las áreas que fueron desventudadas les pido que salgan si hay una presencia que se manifieste mientras este portal esté abierto tú tienes la capacidad de entrar por donde busques manifiéstate aquí y ahora que estás aquí a su madre aquí estás cuidado aquí estás yo sabía que a quien lo das salgan salgan tomen de esta luz y salgan no seas mamón hazte para acá quítate el kilo de la escalera no, no, no aquí me quedo Alex el romolino Alex el romolino ay mira, mira chispas salgan tienen derecho a salir ahorita en cuanto este portal se cierre no van a van a regresar a su tiempo y espacio escucho un golpazo sí desde que te ibas a caer ¿qué fue lo que salió? no sé aquí como que cayó algo no sé donde pasó la silueta blanca uy lamento lamento ¿lo escucharon? sí no mames perdón sí ala no no fue un lamento fue un lamento solamente porque soy yo aquí no se formó nada no sé qué puse se ve a ver espérate es que mira en la pantalla se ve diferente hay un rostro hay un rostro mira ahí están los ojos sí sí los ojos malo está arraigado está arraigado lo activaste dinos qué necesitas danos una psicofonía una señal un lamento un grito estás libre en lo que el portal está abierto en cuanto lo cierre regresas a tu tiempo y espacio a tu línea de tiempo y espacio vamos a bajar vamos a bajar Rubén Urbex vamos a trabajar si es necesario vamos a hacer como unos cortes para grabar lo mejor pero pues ahorita no lo hemos hecho para que ustedes vean me llevo las matrimas que ya viste a donde la muerda pero no se ve a ojo 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 ¿escucharon? cambió la temperatura se siente frío ¿soy yo o alguien en sazón? ¿soy yo o alguien en sazón? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿para allá cuando alguien se pone a la sobranita? ¿en dónde? ¿para dónde? ¿en frente? ¿aquí enfrente? ¿verdad? ¿están hablando con una herramienta ¿verdad que no es? ¿sí? ¿verdad que no es? mira cómo es todo hasta de ¿verdad que no es? están hablando ¿está muy bien? ¿está muy bien? esa cosa ya está activada ¿para acá? ¿vás o pues? vamos a quitarlo este cuadro ¿no? bien no creí que se fuera la señal no creí que se fuera la señal no creí que se fuera ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no sé no sé ¿no? ¿está bien? sí a ver ahí quédate ahí quédate pero de espaldas Ándale, ahí, quédate No, párate, pero párate Más atrás Ándale, ahí, quédate Ahí Ahí está, gracias Ahí No, me confundí A ver, familia Urbex, voy a entrar a transmisión en vivo A ver si queda Bueno, esta parte Hay que bajar Y subir ¿A dónde subir? Empezamos debajo y se cortó Porque estamos en la punta de abajo Aquí hay señal Oye Oye, como ¿Ya oíste? No seas mamú Les estoy diciendo que se oye Tiene rato que se está escuchando Sí, no Gritos, hermano Sí Es una mamá ¿Qué se va a hacer? Vamos a Pues es que aquí ya lo ponimos Ya nomás Y entonces ¿Vamos a bajar otra vez? ¿O te quedas grabando aquí? No, como ustedes vean Porque esto ya Bueno, estoy grabando, normal No, no hay problema Tengo curiosidad de subir Pero sí se va No, no se Está derrumbado el techo Ya vi Sí, ya vi Eso salió hasta en las noticias ¿Se puede? Ok A ver Hay gente ahí, mira ¿Se toca? ¿Se puede cerrar? Sí, sí, sí No, no ¿Se puede cerrar? ¿Qué hay? ¿Tiene un espacio para entrar? Ah, pero ese es el patio, ¿no? No, aquí no. Cuidado, Tom. Es que la quería quitar, pero no es mucho peso. ¿Para allá hay más cosas? Para hacer que sí. ¿Qué hay para allá? Un cuarto. Oye, sí es cierto. Cuidado en la espalda, algo que me tiene siguiendo. Nuri es la última. Una moto. Sí. ¿Qué va a dar la luz? La gana luz. Se paró. Se paró, Lalu. Sí. ¿Qué va a dar la luz? Estamos ahorita oscuras porque creo que llegó alguien. Entonces hay que estar pendientes ¿Dónde están los cuartos? Aquí Aquí hay señal ¿Será que entra a transmisión? No Debe de haber una ruta Solamente he pegado las paredes Para ver si se vota la señal Bueno familia Urbex Voy a cortar este video Lo van a ver Compártanlo Y ahorita voy a enterar otra vez a transmisión Esto no es seguro, me dejo aquí no es seguro